Hola que tal bienvenida a su canal al estilo Chef Roger El día de hoy les traigo una receta riquísima Unas costillitas en salsa de morita Esto si es algo picosa Al final se los voy a demostrar Pero es un platillo super super riquísimo Lo estoy haciendo de la manera tradicional en la que lo hacía mamá Este platillo es una delicia Y se lo solicitaban a todos los lugares que iba Con un compadre, comadre, una comidita, etc Siempre le pedían que llevara su famosísimo plato de costillitas en salsa de morita Aquí tengo unas costillitas de puerco Es un kilogramo Lo primero que haremos es ponerla a cocinar En una olla con un poco de agua Y suficiente sal También le pondré un poco de pimienta Y este caldo lo usaremos más adelante Aquí tengo el resto de los ingredientes Nopales y papas como verduras Pero pueden haber variantes Haré una salsa que llevará 6 jitomates Una cucharada de orégano Unas 6 pimientas Y una pizca de comino Ajo y cebolla El principal, nuestro chile morita Que es bastante picante Aquí tengo unas 10 piezas Tengo un poco de sal Aceite Y me faltaba un cuarto de taza de vinagre Vamos a limpiar los chiles Quitándoles el rabito Y después los enjuagamos Vean como va la carne Esta la puse Ya van unos 30 minutos Aún le falta un poquito más En olla destapada Para que se evapore el caldito Lo quiero que se concentre Los nopales los cortamos Ya saben, a su gusto Yo los hago así Y los vamos a cocinar Ya saben como es mi técnica En una sartén caliente Con aceite Vamos a freírlos aquí Agregamos un poco de sal Recuerden, no agregamos agua Y los cocinamos por unos 15 minutos Aproximadamente Moviendo ocasionalmente Vean como van Se van a ir secando solitos Y al final Así nos quedan Doraditos Las papas también Las pondré a cocinar con agua Y un poco de sal Por unos 30 minutos Estas en cuanto estén Las vamos a sacar Las enfriamos un poco Y después las pelamos De la manera clásica De toda la vida Ahora las vamos a cortar Y picar Del tamaño que sea de su gusto Y las reservamos El ajo, la cebolla y el jitomate Solamente los vamos a trocear Vean como va la carne Ya la tenemos bien cocinada Debe de estar suavecita Y noten que nos queda un poco de caldo Está perfecto Vamos a separar la carne Del caldo Y lo reservamos Y ahora si En una olla Pondré un poco de manteca Podrían poner aceite también Si es su gusto Y aquí vamos a freír Nuestra carnita Y esta la vamos a dejar Que esté bien doradita A fuego alto Noten que después de un rato Como nos va quedando Esto da muchísimo sabor Lo doradito Es lo más sabroso Ya que está así lista La vamos a ir reservando Y en esta misma olla Vamos a agregar El ajo y la cebolla Que vamos a citronar Ya que está citronadita Doradita Vamos a agregar Los chiles Y los vamos a dorar también Aquí con cuidado Porque los chiles son secos Y se podrán quemar Si la lumbre está muy alta Vamos a poner nuestras especias Para que también Vayan soltando su sabor Ya que está bien frito Agregamos los jitomates Y los dejaremos Unos 5 minutos Aquí vamos a dejar Que se empiecen a dorar Los jitomates Y vamos a ir agregando El vinagre Esto se va a ir cocinando Todo junto Y vean después De un par de minutos Como va nuestra salsa Ahora si Agregaremos el caldo Y dejaremos cocinar Por unos 10 minutos Aquí de caldo Yo creo que eran Unas 2 tazas Más o menos Tenemos que dejar Que el chile Este suave Para que lo podamos licuar Vean como está Y ahora si Licuamos Y reservamos En nuestra olla Con un poco más De manteca O aceite Bien caliente Vamos a freír Nuestra salsa Y ahora aquí Vamos a agregar Nuestra carne Esta la vamos a dejar Aquí unos 10 minutos A fuego bajo Y tapado Para que se integren Los sabores Yo en esta ocasión No puse ya toda la carne Porque yo de aquí Separo para mis hijos Y como esto pica bastante Pues bueno A ellos les haré Un poco aparte Sin la salsa Recuerden que aquí Ya vamos a sazonar Su guisado Después del tiempo Agregamos las verduras Nopales Y papas Que ya están cocinadas Esto lo dejaremos Cocinar un par de minutos Y para muestra Un botón Aquí les muestro Como nos queda el guisado Con una salsa Espesita Riquísima Con muchas verduras Y ya del sabor Ahorita les cuento Porque de vista Esta buenísimo Anoten ustedes Su receta Y ahorita Vamos a ver más Buenísimo Pero picoso El acompañamiento Ideal para este plato Son unos frijolitos De la olla Así que por lo pronto Es todo Nos vemos a la próxima Chao ¡Gracias! Gracias.